Compañeros en cabina y auditorio de Radio América y seguimos ubicados en el centro de la capital, lo que se hace cada año en Viernes Santo es la creación, la construcción, la fabricación de estas alfombras, donde muchos se inspiran durante años, es una tradición de familia trasladarse aquí al centro de la capital para fabricar estas alfombras rojas. Así me acompaña Edgardo Varela de la Gerencia de Turismo, que me ha llamado la atención esta alfombra que se está haciendo, que aún no se ha terminado, pero se está haciendo donde refleja varias cosas, entre ellas que nos da más detalles. Les saludamos aquí a Radio América. Mucho gusto. Pues todo este conjunto de alfombras está constituido por 12 segmentos. Este que ustedes observan aquí es el primer segmento. Cada segmento tiene una figura principal. En este caso, pues estamos simbolizando lo que es la venida de Jesús. Podemos ver un nacimiento y podemos ver los ángeles anunciando su llegada y el regocijo que hubo en el cielo también al anunciar la llegada de Jesús. Las alfombras llevan un orden cronológico sobre lo que es la venida de Jesús. Aquí podemos ver, como le digo, la llegada. Luego podemos ir viendo el transcurso de las otras alfombras, las diferentes enseñanzas y vivencias que fue teniendo Jesucristo durante su vida. Y al final tenemos una escultura también de Jesucristo donde simboliza la enseñanza donde multiplicó los panes y los peces. Pues eso básicamente es el contenido de las alfombras, ¿verdad? El contenido artístico de las alfombras. ¿En qué momento y a qué hora iniciará todo el proceso para cuando ya vienen ya los que van a participar lo que se hace cada año y van a caminar por las alfombras? Bueno, de hecho, desde anoche estuvo llegando bastantes personas porque aquí en lo que es la concha acústica del Parque Central se implementó lo que es un túnel. Un túnel donde usted puede dar un recorrido y en unas pantallas puede observar lo que fue las vivencias de Jesucristo. Y también hubo una feria gastronómica. Bueno, actualmente todavía está la feria gastronómica. Y pues anoche se vivió bastante bonito. Pudieron disfrutar familias, parejas, personas religiosas. Estuvo bastante bonito desde anoche y pues hoy se espera que entre 4 o 5 de la tarde pase la procesión caminando sobre la alfombra. Él es Edgardo Varela de la Gerencia de Turismo. Vean ustedes si es que para todos los que se encuentran aún en la capital pueden trasladarse hasta aquí al centro, donde será un espectáculo ya en horas de la tarde. Y como le habíamos mencionado en otra nota anterior, sobre el túnel que ustedes lo pueden venir a disfrutar. Para Radio América les ha informado Estela Robelo y en cámaras Abigail Robelo.